¿A lo mejor le alcance a mostrar? A ver, espérame A ver, a ver Mete primero la mano y ya luego no Espérame No, es que no se ve Al quebrar Ajá Al quebrar ahí, es donde suena ¿Para acá? Ajá ¿Sabe qué? Uy, aquí está atorada una moneda ¿Qué tal amigos de Hack Detector? Bueno, vamos a mostrarle Un metal que ha sido descubierto aproximadamente A unos 30 centímetros Que es este Y fue detectado Con un DMX Y vamos a sacarlo, grabo este video antes de Sacarlo para que vean que Ha estado ahí por años Ahí lo pueden ver Este es el ancho de la barda Y este metal Está en la parte alta De lo que parece ser como un escondite Vamos a sacarlo Y la marca Ahí está el metal Fue un candado Un misterio más Creemos que O no sé Puede ser un indicio Una clave Pero está un candado Sepultado Oculto Arriba de esto Lo que parece Era como una Caja fuerte Un escondite Lo abrías Aquí el propietario Nos dice que aquí Encontró una bolsa De monedas de plata Pero arriba Estaba este candado Y dice protector Es un misterio más De las búsquedas Y pues fue localizado Con un DMX Y pues bueno Para quienes querían una prueba Ahí está Queda la opinión y juicio De todos ustedes Gracias por ver el video